Hola amigos, soy Alejandro Romero de la Osa, esto es Crónicas de un Cinéfilo y aquí estoy como siempre para compartir con vosotros mi pasión por el cine, la música, los cómics, el merchandising y los videojuegos. Sin más dilación, vamos a ir a mi cuartel general para empezar con el contenido de este vídeo en el cual os adelanto que voy a hablar de mi queridísima Nintendo, la maravillosa Nintendo, esa compañía que le da sentido al mundo del entretenimiento, que gracias a ella existe el mundo de los videojuegos y que vuelve con más fuerza que nunca, se avecina en grandes tiempos para Nintendo y de eso me alegro yo muchísimo porque soy un Nintendero de Pro. Al cuartel general, ahora os veo. Bueno, 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 bueno amigos, aquí estamos de nuevo, es una gran alegría volver al cuartel general y estar con todos vosotros. Bueno amigos, supongo que alguno de vosotros antes de sentarme habrá visto que traigo aquí algo en la mano, es algo, es un tesoro, es una maravilla, una joya, es una, en fin, una verdadera obra maestra de la historia de los videojuegos, me refiero a la Nintendo GameCube. He cogido la GameCube, podría haber cogido cualquier otra de las consolas de Nintendo que tengo en mi colección, que las tengo todas, pero he cogido la Nintendo GameCube porque le tengo un cariño especial. Nintendo GameCube probablemente sea mi consola favorita. Me encanta su diseño, me encanta el catálogo de juegos que tiene, me encantan las posibilidades que ofreció en su momento, creo que es la consola a reivindicar de la historia de Nintendo y yo estoy convencido de que hay muchísimos fans de esta consola en todo el mundo. Yo la amo. O sea, mi Nintendo GameCube es maravillosa. Mira, tiene hasta aquí hasta una cita y todo. Es que el diseño es maravilloso. Nintendo GameCube. He cogido la GameCube simplemente para que me acompañe algo de Nintendo. Y... ¿Por qué? Pues porque, bueno, no hace falta que os diga lo que está pasando. Pokémon GO está reventando el planeta y se avecinan, sabéis que se avecinan dos grandes acontecimientos. Uno de ellos, el lanzamiento de la NES Mini Retro para noviembre, la cual estoy esperando ansiosamente. Sabéis que, bueno, es una réplica de la consola original NES de Nintendo de los años 80 que incluye 30 juegos preinstalados, los 30 más importantes probablemente del catálogo de la NES. Y... es una réplica, una réplica en miniatura y que para los nostálgicos y para los amantes de los videojuegos y digo amantes de los videojuegos, lo recalco porque ahora voy a explicar por qué. Pues es una gran noticia. Lo de amantes de los videojuegos lo digo porque hoy día la comunidad gamer, que es así como se hace llamar, presume muchas veces de... o bueno, mejor dicho, utiliza una jerga que a mí no me gusta. Siempre se está hablando de gamer casual, gamer hardcore... Parece como que el hardcore es más importante que el casual. O que tienen que existir los dos. Yo simplemente creo que existen las personas que aman los videojuegos y las que no. Los nintenderos somos nintenderos. Amamos las consolas de Nintendo. Amamos los juegos de Nintendo. No buscamos el competir, ni muchísimo menos, buscamos coger un Mario Kart y disfrutar, por ejemplo. Pero el gamer de Sony, sobre todo, tiene un perfil, hay una abundancia de un perfil de persona. Ya... no sé, no me atrevería a decir tampoco qué edad, pero sí que es un perfil de persona que únicamente sabe lo que son los videojuegos por FIFA y Call of Duty. Y esa es la razón de ser, de comprarse una consola de Sony y Microsoft. Me hace mucha gracia cuando alguien dice, alguno de estos dice, ah, es que Nintendo no tiene Call of Duty, no tiene esto, no tiene lo otro, FIFA... La gente de Nintendo, nos importa un carajo eso. O sea, la gente de Nintendo queremos jugar a Mario Kart, queremos jugar a Smash Bros, queremos jugar a Mario, a Luigi, queremos jugar a Pikmin, queremos jugar a Kirby, queremos jugar a Metroid... En fin, queremos jugar a esas cosas. Se avecina el pelotazo de la NES Mini y estoy absolutamente convencido de que Nintendo NX en marzo de 2017 va a ser un punto de inflexión. Segúnamente, un después, un golpe sobre la mesa de Nintendo. Otro día, en otro vídeo, me extenderé más sobre el tema de los gamers, de hardcore, casual, etc. Pero me hace mucha gracia cuando esta gente te viene a decir que le gustan los videojuegos y desconocen que existió Atari, que existió Sega, que existió un origen de Nintendo, que existió... que, por cierto, Nintendo tiene un siglo, para quien no lo sepa, que se ponga a investigar y ya lo averigüe... Que existieron grandes compañías, que existieron grandes consolas, entre ellas de Sony, como Playstation, como Playstation 2. Y otro día ya te digo, o sea, os digo, ya me extenderé en este tema y hablaré del porqué. Pero bueno, lo que estaba diciendo es que toda esta gente, pues, conoce bien la historia de los videojuegos. Bueno, su historia personal de los videojuegos es jugar con Playstation o Xbox a Call of Duty o a FIFA y se acabó. Pero bueno, aquí la tengo, la amo. Aquí la tengo, sí, señor. Siempre te querré. Queridos amigos, vamos a pasar a un unboxing rápido, express, conciso, fugaz... Un pedido que me llegó el otro día. Lo compré el día que fue lo del Amazon Prime, que creo que fue, el Prime Day de Amazon, para los clientes premium. Y me hice con la última temporada que se ha editado hasta fecha de hoy, de la serie The Walking Dead, la edición coleccionista con la figura, súper chula. Y me costó nada, me costó nada. Muy barata. Bueno, os la voy a enseñar, pero antes, tengo aquí, tengo aquí un Mountain Dew que me voy a hincar. Ahí me lo voy a echar. Su hielo fresquito. Cuando invitéis a alguien a vuestra casa, por favor, tenedla limpia y ordenada. No seáis guarro o guarra. En fin, y si le ponéis un vaso, ponedle un vaso limpio, decente, bonito. Bueno, me estoy pasando aquí. Un momentito. Ojo, que bueno. Que bueno, joder. Vaso bonito, chulo, en fin, una buena presentación. Y ponerle algo a escutrerío. En fin, yo que sé, joder. Ser buenos anfitriones. El Mountain Dew está, que es que este, que está buenísimo. Ah, que bueno. Bueno. Es un calor que te caga. Menos mal que tengo el aire puesto aquí y está fresquito esto. Y está maravilloso. Pero bueno, bueno, hoy os voy a enseñar eso. Bueno, aquí está. Aquí podéis ver, es la, bueno, lo que decía, la edición coleccionista de la quinta temporada de Walking Dead. Una figura súper chula. No os preocupéis que ahora unos planos de estos chulos así para que la veáis. Pero vamos a abrirla rápidamente porque llevo esperando unos días simplemente para hacer el puto vídeo. y por eso no la he abierto. Para que veáis. He pensado en vosotros. Vamos a abrirla. Quitamos el plastiquito. Un plastiquito poco resistente, afortunadamente, porque hay algunos que se las traen. Vamos a ver por dónde coño se abre. Vamos a ver, por aquí. Bueno, The Walking Dead. Una serie que la verdad que me tiene enganchadísima. Me encanta. Desde aquel episodio piloto que dirigió el gran Fran Darabon, pues nada, ya no he podido parar. Y estoy enganchadísimo. Y esto la verdad que está súper chulo, tío. Qué guay. Vamos a ver si no me lo cargo. Voy a dejar la caja por aquí. Y aquí veis la figura. La voy a acercar. Mirad qué chulo. Y aquí en el interior, vamos a ver cómo se abre. Así. Se quita esto. Mirad ya. Está súper guay, tío. Así acabaremos casi todo, aunque no seamos zombis, pero más o menos así acabaremos todo algún día. Mirad, mirad. Cago en la leche. Así no sé cómo es una rosca, eh. Bueno, voy a quitar esto. Y... Vamos a sacar el pack. Vamos a sacar el pack. Vamos a dejar mi figurita por aquí. No quiero cargármela porque es de mi colección. Y aquí tenemos el pack con la quinta temporada de Walking Dead que estoy deseando ver. O sea, coño, la tengo que ver ya porque... En fin. Es que tiene que estar súper chulo. Me encanta esta serie. Me encanta. Me encanta. Me hace mucha gracia cuando alguien me dice es que hay algunos episodios que no pasa nada. Pues joder, es que precisamente son los que más me gustan a mí. Esa relación entre los personajes. Está muy bien desarrollado. La verdad que me encanta. Y cuando sale algún zombi, pues súper chulo. Vamos a abrirlo. Aquí. Vamos a ver. Lo voy a abrir un poquito. Tampoco me voy a extender mucho porque... Tampoco... Mi programa... Quiero basarlo en... En... En hacer un unboxing y tirarme aquí, pues... Dos días, ¿sabes? No. No me apetece eso. Os lo he abierto, os lo he enseñado, os he comentado cosillas de Nintendo y ahora voy a seguir bebiéndome un poquito más de mi Mountain Dew. A ver. Qué bueno. Bueno. Y ahora para finalizar, os voy a hacer una recomendación personal de las mías. ¿De acuerdo? Vamos. Queridos amigos, en esta ocasión mi recomendación personal es esta de aquí. Ed Wood de Tim Burton. Probablemente, bajo mi punto de vista, que no sé si lo dije alguna vez en alguno de mis vídeos, pero lo digo ahora de nuevo si hace falta, para mí es la obra maestra de Tim Burton. Creo que ahí tocó techo. O sea, me gusta Tim Burton, me gustan sus películas, algunas más que otras, pero creo que con Ed Wood tocó techo. O sea, ya no puedes superar Ed Wood. Ed Wood es genial. Ed Wood es una obra maestra. Ed Wood es maravillosa. Desde esos títulos de crédito al principio, ese blanco y negro crujiente, esa música de Howard Shore, ese Johnny Depp, esa Sarah Jessica Parker. Ed Wood es una auténtica maravilla. O sea, realmente yo esta película la amo. Bueno, Martin Landau, Bill Murray, maravillosa. O sea, Patricia Parker, joder, que se me va a olvidar. Maravillosa. Es una película absolutamente maravillosa. Supongo, bueno, los que la habéis visto ya sabéis de qué va, pero los que no, bueno, habla sobre... Es una especie de biopic sobre Ed Wood, el director de cine, ese maravilloso hombre que, como otros muchos, tenía la ilusión de hacer películas y hizo grandes balas películas que darán para el recuerdo. Y esa ilusión, ese entusiasmo, esa amistad con sus queridos amigos, con sus colaboradores, eso es lo que retrata Tim Burton de manera absolutamente magistral en esta película. Es una joya, una maravilla. Yo la he visto un montón de veces, mis hermanos también. Joder, no nos cansamos de verla. Yo... Es una película que me apetece ver prácticamente siempre. La he visto no sé cuántas veces, muchas, muchas veces. Pero aquí os la dejo, os la recomiendo. Ed Wood. Esta edición es en Blu-ray. Aquí en España todavía no se ha editado en Blu-ray. Yo la tengo también en DVD, que sí se editó aquí en DVD. Pero quise comprarme el Blu-ray y lo compré... Creo que es este, el Blu-ray de Estados Unidos. Y la verdad que quería tenerla también en Blu-ray. Es que hay las películas que me gustan mucho, quiero tenerlas en todos los formatos, en todas las versiones, en todas las ediciones. No puedo evitarlo. Esto es el problema de ser un coleccionista enfermizo. Queridos amigos, gracias por acompañarme, por estar ahí en mi regreso. Crónicas de un cinéfilo seguirá acompañando a todo aquel que le guste la música, el cine, los cómics, el merchandising, los videojuegos. Y aquí estaré, aquí estaré. Aquí estaré muy pronto. Haré un vídeo de reviews. Haré vídeos como este. Haré vídeos acostados tomándome un Mountain Dew. En fin, yo qué sé. Lo que surge en el momento, pero espero que lo disfrutéis. Os mando un abrazo, un beso. Y esta vez, esta vez no se me olvida. Voy por mi claqueta. ¡CLAQUETAZO! ¡SABETAZO! ¡Suscríbete!